¡Hola! Buenas tardes a todo Puerto Vallarta. Mi nombre es Jonathan García Uribe, soy de Nuevo León, del municipio de San Nicolás de los Garza. Y venimos a Puerto Vallarta a visitar a los jóvenes de Acción Juvenil y a presentarles el proyecto del cual, pues bueno, vamos a competir como candidato a la Secretaría Juvenil Nacional. Este 25 de septiembre. Amigas y amigos, pues quiero decirles que Acción Nacional trae un corazón que lata, pero que nosotros los jóvenes tenemos una historia, tenemos una experiencia de nuestros fundadores que vienen compartiendo, como don Manuel Gómez Morín, la lucha de don Luis H. Álvarez, la capacidad de entrega del maquillo cutier, venimos de tener gente que ha dado su vida por el partido. Y que hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacer y demostrarles de que estamos hechos a todos los ciudadanos mexicanos y a todo nuestro partido. Por eso los invito a que crean en este proyecto, un proyecto que va a entrar a formar una generación, que deje huella a una generación que tú y que yo vamos a trabajar municipio por municipio. Y como Carlos Castillo Peraza dijo, ser la apuesta por el mañana, que Acción Juvenil trabaje lo que nuestros hijos, lo que nuestra familia va a recibir. Y tú y yo ser las personas que tengan la visión, que tengan la visión para un progreso, para que México cada día, como lo dice nuestro presidente, viva mejor. Muchas gracias. Yo soy Jonathan García Uribe, originario de San Nicolás de los Garza. Bueno, pues hoy, en Acción Juvenil Vallarta, los jóvenes panistas de aquí del municipio, le damos la más cordial bienvenida a Jonathan García, compañero de Acción Juvenil del Estado de Nuevo León. Jonathan inicia su campaña, viene como candidato a la Secretaría, a la Dirigencia Nacional de Acción Juvenil, los jóvenes en Puerto Vallarta. Lo recibimos con las puertas abiertas. Jonathan, bienvenido y a todo su equipo que lo acompaña. Hoy nos reunimos para que Jonathan nos expresara un poco lo que es su propuesta, cómo ve Jonathan el juvenil, cuáles son sus proyectos y sus metas. En lo particular, Jonathan, bienvenido. Esperemos tenerte más de visita en Puerto Vallarta. Esperamos que la Asamblea se desarrolle de la mejor manera. Estamos convencidos que este proceso democrático se va a llevar con éxito el próximo 25 de septiembre. Estaremos en la ciudad de Querétaro. Puerto Vallarta por primera vez participa en una Asamblea Nacional. En lo particular me siento muy orgulloso. Bienvenido, Jonathan. Bienvenido a todos los jóvenes que nos escuchan. Y estamos con puertas abiertas para que más jóvenes se sumen a esta noble cabeza. Muchísimas gracias, les agradezco a Jonathan, a su equipo, les agradezco a todos los jóvenes que hoy hicieron posible esta actividad. Muchísimas gracias, un saludo para que hay.